Me gusta estar contigo. A mí igual. ¿De veras que no te vas a fijar en nadie más que en mí, aunque pase mucho tiempo? Yo creo que tú vas a ser el que cuando crezcamos ya no me vas a querer. No, yo te voy a querer siempre, siempre, siempre. Y de igual, igual, igual. Hola. Hola. ¿Sí me vas a querer siempre? Sí, te voy a querer siempre. Pero no te vas a querer siempre. ¿Por qué te vas a querer siempre? Siempre, te voy a querer siempre. ¡Siempre! Ya sé que te molesta que ande con lo mismo, pero no se te hace que ya son muchas largas. Hace mucho que nos veamos de haber casado. Seguro que lo que pasa es que no me quieres. No, yo siempre te he querido, el mundo siempre. Siempre. No, yo siempre te he querido, el mundo siempre. No, yo siempre te he querido, el mundo siempre. No, yo siempre te he querido, el mundo siempre. No, yo siempre te he querido, el mundo siempre.